Buenas tardes, una vez más a cada uno de ustedes. De verdad, cuando hacemos estas actividades, son actividades muy especiales, porque tenemos invitados especiales. Así que, un fuerte aplauso a nuestros invitados especiales, Don Mark Green, Steve Johnson, son los que Antonio Garrastusa, no, bueno, muy bien, excelente. Así que, de verdad, es un honor tenerlos, y a todos los del equipo de IRI, que, de verdad, cada vez cuando ustedes vienen acá, ya somos en familia, y les podemos dar frijolitos. Así que, bienvenido una vez más. En esta oportunidad, vamos a dejar tiempo al señor Mark Green, que toma las palabras, y él sabrá qué actividad va a realizar. Así que, un fuerte aplauso para Mark Green, que está con nosotros en esta tarde. Gracias.